El Hospital María Inmaculada está invitando a todos aquellos que quieran salvar vidas a donar sangre, un acto de buena fe a favor de nuestros hermanos. Recuerda, vuélvete un héroe, salva una vida. El Hospital María Inmaculada invita a donar vida, no solo se dona sangre, pues de cada voluntario depende ayudar a salvar una vida que necesita de ti. La donación de sangre, aparte de que es un acto de humanismo, de solidaridad, implica que precisamente tengamos renovación de nuestras mismas células. Hay muchos mitos alrededor de esto, que la no la sangre engorda, por el contrario. Cuando yo estoy donando sangre, estoy haciendo estímulo precisamente para que las células sanguíneas se renueven. La sangre no se fabrica artificialmente. Los bancos de sangre solamente la obtienen de donaciones voluntarias. Quiero invitar muy convenidamente para que le demos la mano a aquel paciente que llega en una noche oscura, lluviosa y tenebrosa, necesitando una mano amiga, un ángel guardián, un ángel salvador. Convirtámonos en ángeles guardianes salvadores de ese prójimo desconocido que requiere sangre. Los quiero invitar convenidamente precisamente a que mostremos nuestra solidaridad viniendo a nuestro banco de sangre de nuestro hospital Mar Inmaculada a contribuir donando sangre. Pues siempre hay alguien en algún lugar necesitando sangre para mejorar su salud. Ayúdanos a ayudar. ¡Suscríbete al canal!